con facultades administrativas dentro de nuestra circunscripción, tal como lo establece el artículo 224 de la Ley Orgánica Municipal. Subrayamos, somos órganos desconcentrados, como lo es la gerencia del Centro Histórico, como es la gerencia de gestión de fondos. Como tal, tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos y en ejercicio de estos últimos, informamos tanto a la Presidencia Municipal como a los ciudadanos del municipio de Puebla las siguientes anomalías.